¡Por favor! Si la cosa de una vaca es libertad en una dehesa, me lo pones par y par en un vaso de cristal, el cristal que sea procedente de la isla de Murano. Con el papelito, me tiro el pegote y después le meto magdalena y media telera más un bigote. Me daría mi palabra de honor, pero viene con el pibón. ¡Las banderas, quinto! ¡Las banderas que se ponen en ventanas y balcones se respetan y no pueden ser un trajado! Se han perdido las bombonas y entretene una casona al raíto de la silla de la playa. Yo tengo un vecino, un pelifranquista, puse una bandera en esta pantera a toda la finca. Y para atrás en el bloque, no veo tú qué rollo. Para no ofender tenemos que abrirle con cuidadito al culo al pollo. Me daría mi palabra de honor. El tener una criatura te transmite su ternura y te aprientas de apreciar cosas sencillas. El dormir más de tres horas o tomar tu café sola sin tener que ver la patrulla canina. Cuando al fin se duerme, después de ocho puentos, me salgo del cuarto igual conmigo y por fin me siento. Antes me encantaba montar una fiesta y ahora yo lo flipo si hago caca y por lo menos cajo la puerta. Me daría mi palabra de honor, pero viene con el tipo.